Venimos sobre lo mismo a preguntar qué hay de ese pago, si está ya contemplado en el presupuesto del 2018 o qué es lo que está pasando. Queremos decir una respuesta concreta sobre eso. Además, sobre precisamente las firmas pendientes para nosotros seguir avanzando en este trabajo y tener ya certidumbre de que para enero ya se concretaría, ya se discutiría la iniciativa de ley y ya pudiera dictaminarse. Entonces, sobre esos puntos tenemos las preguntas para ustedes por parte del Frente Democrático. Entonces, quisiéramos su respuesta. El pago de los bonos que se va a dictaminar. En este momento, la Comisión de Hacienda y Puntos Constitucionales En lo particular, creo que aquí están varios de ustedes. Yo llegué tarde a la sesión. La diputada Tania sabe. Los últimos tres días, la Comisión de Hacienda y Puntos Constitucionales tuvo que sacar una modificación de muchas leyes porque se está haciendo el sistema administrativo tributario que antes era la subsecretaria.